¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludamos en este sábado caluroso en un programa más de La Cápsula, una buena dosis de cultura y espectáculos. Antes de empezar, agradecemos a nuestro público que nos ve por el sistema de cable, canal 27, que nos escucha en la radio por la 10.30 AM, La Tremenda, y a todo el mundo por internet, www.pcntv.info. Y digo todo el mundo porque aunque no lo crean, la semana pasada me enteré que incluso hasta en Francia nos estuvieron viendo, ¿no? Así es. Me acompañan como cada sábado Samantha Luna y Cecilia Guía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos con las noticias más relevantes en la semana respecto a cultura y espectáculos. ¿Y Cecilia Guía también? Pues sí, aquí estamos porque ahora sí que andamos muy cargados de dosis. Traemos mucha información y pues es algo que ustedes no se pueden perder. De verdad que estamos con muchas dosis de cultura y espectáculos para esta cápsula. Pero no, rapidito, vamos con la primera cápsula informativa de lo mejor de cultura y espectáculos. Que la danza los una, al margen del tipo de disciplina que desarrolle cada agrupación de baile en Tijuana, es la motivación de la Red Nacional de Danza, una asociación civil creada por la tijuanense Carla Dueñas. Los objetivos son promover, difundir y apoyar la danza en todas sus expresiones. Palet clásico, danza contemporánea, danza folclórica, jazz, belly dance, en fin, cobijar a todas. Como primeras acciones, la naciente asociación pretende lograr vínculos con asociaciones civiles y grupos dancísticos a nivel nacional e internacional. También están lanzando una convocatoria para brindar un espacio para que grupos dancísticos que no tienen donde ensayar o crear tengan un local físico donde desarrollar proyectos. Se seleccionará a dos grupos dancísticos para que durante un año cuenten con una sala de ensayos sin costo alguno. Pero los planes que plantea la bailarina Carla Dueñas son a largo plazo. Lograr que la comunidad dancística de Baja California vea a la Red Nacional de Danza como la primera opción a la hora de ser representados. A la vez de seguir con los festejos de la vendimia, pero con una causa social de por medio, se celebra el evento Segunda Degustación de Vino por una Mejor Educación en Tijuana, el viernes 7 de septiembre, en el Jardín Secreto, a un costado del Toreo de Tijuana. Organiza la Coordinación de Vinculación Educativa del Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, con el objetivo de acrecentar sus fondos y así seguir apoyando para que jóvenes estudiantes acudan a congresos, cursos, diplomados y demás estudios. Desde las 4 de la tarde, los asistentes podrán gozar de 10 marcas diferentes de vinos de la región, además de paella, música, rifas y sorpresas. Primer Sistema de Noticias, Juan Carlos Domínguez Pues efectivamente ayer se celebró un evento más de vendimia, ya son los últimos, este, ahora sí que con una causa social, brindar de becas a los estudiantes, esto lo organizó el Comité de Desarrollo de Tijuana. Y hablando de estas fiestas en torno a, pues al vino, ¿no?, a las bebidas, poca gente está enterada que ya tenemos una semana, poco más de una semana, con un museo del tequila y del mariachi funcionando en nuestra ciudad, concretamente en la Avenida Revolución. Aquí mis compañeros y yo estuvimos en la inauguración, tenemos un poco de opiniones encontradas. Yo en lo particular se habló, se despertaron muchas expectativas con el lugar, yo esperaba ver algo más grande, más este, más bien montado, ¿no?, porque incluso se dicen que varias ciudades compitieron para, para que es que, pues ser la ciudad que es sede de este museo, creo que Cancún fue una ciudad de las que compitieron. Yo, Cecilia, por mi parte la vi muy entusiasmada con el museo. En cuanto a Samantha, pues más que en el museo, pues con la degustación de tequilas que hubo ese día. Pero, pues, ¿qué me pueden decir ustedes de este museo? Pues a mí se me hace un lugar más que cultural o informativo de mero entretenimiento, ¿no? Sí puede ser bastante llamativo para las personas que vienen de Estados Unidos, que no están tan bien relacionadas con la cultura del tequila y el mariachi. Es un lugar que yo creo que les da una idea, ¿no?, datos muy breves, ¿no?, sobre la historia del mariachi. Hay algunos trajes en exhibición, guitarras, pero no creo que sea, que sea, este, meramente un museo. Creo que le falta bastante, pero es un buen lugar para, para pasar un rato con la familia, con amigos. Bueno, yo opino diferente. Yo pienso que todo lo que se haga positivo para la ciudad de Tijuana y rescatar edificios antiguos en algo, en algo cultural, vale la pena. Hay que recordar que era el TILIS antes, ¿verdad?, un centro de diversión. Y bueno, y después se hizo como, no sé, un tianguis, un X. Pero yo considero que este museo sí tiene mucho que ofrecer. Y sí, es cierto, tienes razón, hablando con el director del museo, Néstor Salazar, comentó, ¿verdad?, que ha tenido grupos de extranjeros, holandeses, más que nada europeos, que cruzan la frontera y que voltean a ver el museo. Y eso, pues, habla muy bien de nuestro país, habla muy bien de Tijuana. Y pues eso es lo que tenemos que ver, ¿no? No tanto en la instalación, que si el museo le falta, que si el museo no tiene, sino, ¿qué es lo que estamos haciendo por la cultura en Tijuana? Pues finalmente que sea un atractivo más para los turistas, estamos carentes de muchos de ellos. En fin, pasando a otro tema ahora de literatura. Estuve hace unos días en Tijuana, concretamente en el Centro Cultural Tijuana, Heráclos Cepeda. Vino a presentar su última novela de corte histórico sobre esta tierra. También ustedes estuvieron presentes ahí. ¿Qué podemos esperar de esta novela? Bueno, antes creo que tenemos unas imágenes un poco, ¿no?, de su presentación, que fue el día del jueves pasado. Bueno, creo que todavía no está una imagen ahí de él. ¿Qué me pueden platicar de esta novela, de este autor mexicano? Pues la novela se desarrolla en Chiapas, el contexto es un Chiapas de 1900 en una finca. Es la historia de una familia chapaneca que llega a instalar... Bueno, tengo que decir que esta es la tercera de cuatro novelas que... La tercera de cuatro novelas que está editada por el Fondo de Cultura Económica y relata la vida de esta familia, que es familia del autor. O sea, él tiene muchos datos duros sobre todos estos personajes que no son... No son para nada ficticios. Y, este... Te decía que fue editada por el Fondo de Cultura Económica y, pues, es novela histórica. ¿Qué platicó él? Teníamos unas imágenes, ¿no? Él dio una entrevista con nosotros el jueves. No sé si ya esté listo algo ahí de una breve... Unas breves palabras del autor sobre su obra. Bueno, aquí tenemos lo de Ambulante. Mientras tanto, vamos a hablar un poco de Ambulante. Estuvo también en esta ciudad Diego Luna, como sabemos, actor de cine mexicano. Ahora más enfocado a la dirección. Y creador de la gira de documentales Ambulante. Es un proyecto que ya lleva cinco o seis años que se ha enfocado a impulsar los temas del documental en México, ya que no hay mucha cultura de ellos. Generalmente se cree que el documental es un formato de cine aburrido y no tiene por qué ser así. Este proyecto tiene el impulso de presentar problemáticas sociales a nivel mundial de México, de Latinoamérica. Y este proyecto que traen ahora es concretamente de cine, de documentales en torno a la frontera, con problemas muy específicos como el tráfico de armas, el atentado a la libertad de expresión y la migración. Ustedes también estuvieron presentes ahí, ¿no? Con este actor y con el personal directivo de Ambulante, que de hecho en estos días se están llevando a cabo proyecciones, tanto en el Centro Cultural Tijuana como en el Pasaje Gómez, e incluso en el Faro de Playas. Sí, bueno, y aparte de esta serie de documentales, hay que recordar que también vienen acompañados de conferencias, ¿no?, con personas que están totalmente involucradas con estas problemáticas, como lo dijiste, tráfico de armas, migración, y el atentado que está muy fuerte en nuestro país, ¿no?, a los periodistas. Vamos a escuchar unas palabras de Diego Luna durante su conferencia en Tijuana. Es, me alarmó muchísimo ver que casi el 50% de estos asesinatos han sucedido solo en tres estados. Es absurdo, es absurdo que una cosa tan necesaria esté tan en peligro. El periodismo y el retrato de la realidad y el vínculo que necesitamos como sociedad para enterarnos de lo que pasa es indispensable para que llegue algún día el cambio. Y lo tenemos como sociedad civil que defender la migración. Bueno, pues es un tema, vamos, los migrantes que pasan por nuestro país, la cantidad de abusos, de extorsión, de miedo, de terror por el que viven en ese viaje para llegar a una frontera que tienen que cruzar a un país donde llevan años prometiendo una reforma migratoria profunda y sigue sin llegar. También me parece un tema indispensable para empezar a cuestionarnos en este intento por entendernos con el país vecino, por conectarnos y por darnos cuenta, como platicaba hace un ratito con Joy, de que del otro lado hay mucha gente que piensa como nosotros, del otro lado hay mucha gente con la que podríamos conectar y estar haciendo algo y tendemos a vivir en el mundo de los prejuicios donde decimos allá están los poderosos, allá están los ricos, acá estamos los débiles, aquí estamos los pobres y no es cierto, nuestros países tienen esos contrastes también y en nuestro país vive el hombre más rico del mundo y en el país de allá hay gente muy pobre y hay gente muy débil que si nos uniéramos y utilizáramos nuestra voz como una podríamos ser un elemento de presión importante. Hace un año hablábamos de cómo alrededor de dos mil armas cruzan diario la frontera de Estados Unidos a México y legalmente... Has agarrado la encurva, pero aquí estamos. No, y es un tema muy serio el que está hablando Diego Luna, me llamó mucho la atención. Bueno, es algo serio, pero bueno, efectivamente estamos en una frontera que se presta a todo, ¿verdad? Es lamentable que tengamos que vivir, ¿verdad? Los ciudadanos y más los que vivimos en Tijuana, pues estas desgracias que impactan, ¿no? Así, por ejemplo, cuando ves la valla llegando del aeropuerto y ves tantas cruces y dices, son seres humanos que intentaron cruzar y tener una mejor vida y pensar que ahí quedaron, ¿no? Y que ahí quedó su vida. Sí, es una problemática muy fuerte y aparte, pues es la frontera más visitada de todo el mundo, ¿no? Que eso también tiene mucho que ver el flujo de personas que pasan durante un solo día, es impresionante, ¿no? Y se presta para muchas cosas, precisamente todas estas problemáticas de las que estuvimos hablando. Se me hace un esfuerzo muy loable y hay que reconocer que este proyecto tan importante se esté enfocando a la frontera, ¿no? Que le den un espacio especial porque tiene eso también, ¿no? Hay problemáticas muy específicas que a lo mejor no se pueden abarcar en un festival que no esté enfocado totalmente a ello. Así es, claro que sí. Sobre todo que trató el tema del periodismo, ¿no? Sí. Y los atentados que hemos tenido. Pero vamos a continuar porque estábamos mencionando antes lo de Heráclos Cepeda, no sé si lo tengan listo en el máster, enfocándonos ahora en el tema de la literatura y esta novela histórica de las que ya les platicaba un poco Samantha, que también, pues, es de resaltar toda la actividad cultural que ha habido en esta semana en todas las disciplinas. Ya lo vimos, ¿no? En cine, en literatura y en música, no se diga. Vamos a que con unas palabras de Heráclos Cepeda, un breve pedazo, ¿no?, de su entrevista, nada más para tener una idea. En el libro de la historia, tomamos el beso de naranja, sin despegar la vista del espalda del patrón. El público se levantó a la mente, se convirtió. Saludó con cariño. Saludó con cariño a los colores y con una braza hacia acá. Los indicó a sentarse a su mes y...